El café tiene un gran impacto económico en el suroeste antioqueño, destacándose como la región más importante por su alto porcentaje de producción y cantidad de familias cafeteras. Vemos que el suroeste antioqueño, o más bien el suroeste cafetero, representado en esos 22 municipios que les mencioné comparados, versus los 94 del total de los municipios cafeteros, tienen una importancia muy grande con respecto al tema de productividad, familias cafeteras y área. Como lo vimos, el 58% de la producción del departamento, de la producción cafetera, lo aporta la subregión del suroeste antioqueño cafetero. 36 mil familias cafeteras, de las 75 mil del total del departamento, y con un área, no menos importante, que es casi el 64% de todo el departamento. Entonces, si analizamos bien las cifras, estamos en la zona cafetera, por excelencia, muy bueno poder replicar todas estas buenas prácticas, esta productividad y estos números, a otras zonas del departamento, para poder llevar más bienestar a los caficultores del departamento. Todo cultivo de café enfrenta problemas de plagas y enfermedades, que pueden ser manejados de manera más efectiva, mediante un control biológico integrado, en lugar de químicos, los cuales perjudican los cultivos. Un buen manejo integrado se constituye de un manejo cultural muy efectivo, de un manejo biológico y de un manejo etológico y legal. La finalidad de todo este manejo integrado debería ser un buen control, pero debemos de llegar a un control químico ya, digamos, en un método, en últimas instancias, para poder generar no solo el control de la plaga de enfermedades, sino sostenibilidad en el tiempo. Los caficultores se ven enfrentados a diversos retos, entre ellos se destaca el cambio climático, que pueden afectar tanto la producción del café. Lo otro es entender que con variabilidad climática habrá momentos en que se van a tener dificultades con enfermedades, entonces mientras menos enfermedades que tengamos que manejar con controles químicos, porque finalmente el control integrado incluye el control químico, mejor, o sea, usar variedades resistentes a la roya, y nuestras variedades fuera de resistencia a la roya resisten una enfermedad muy grave que no llega a Colombia, que es la enfermedad de la cereza del cafeto, que se debería favorecer por extremos climáticos que tengan precipitación muy alta, tipo niña. El otro tema, tenerlo muy claro, que si estamos en la adera, tenemos que hacer prácticas para evitar que fuera de la oración se nos derrumbe, o se nos caiga en la casita como desafortunadamente pasó aquí en Tapartú en algún momento, entonces tenemos que empezar a conducir agua, aprender a manejar el agua que está en la ladera. El otro reto importante es entender que no solamente nos va a afectar el tema del cultivo, sino que en la medida en que haya más variabilidad climática, algunas enfermedades que en este momento no tenemos podrían aparecer, paludismo, malaria, en la medida en que los insectos empiecen a ser más agresivos, o vaya cambiando un poco la temperatura y les permita reproducirse en zonas donde antes no había. Este evento académico sobre temas del café fue realizado en conmemoración a los 25 años de la UDA. Lo quisimos hacer por fuera de la seccional para facilitar el acceso a diferentes públicos, que no solo sean estudiantes, sino que pudieran venir egresados, caficultores, personas simplemente del municipio que les interese el tema, y en realidad la selección más fuerte la hicimos para ubicar los expositores más idóneos, de manera que cubrieran toda la cadena de producción de café, desde la parte de la información estadística, de cuántas fincas cafeteras hay acá, cuántos productores, extensiones promedio, demás. Entonces ahí ya tenemos como un aporte clave. Este evento fue realizado para informar a los caficultores, estudiantes y personas interesadas del municipio sobre los temas más valiosos relacionados con la producción del café, sus cultivos y su rentabilidad económica. Gracias. Gracias.